Somos Qualitas. Somos la filosofía que nos ha mantenido en el liderazgo durante 13 años consecutivos. Somos el centro operativo más grande y especializado que brinda atención oportuna en los momentos más difíciles. Somos el equipo especializado que siempre está en el lugar y momento indicado. Somos innovación y tecnología al servicio de nuestros agentes y clientes. Somos una cultura que lleva como base la filosofía de excelencia en el servicio a través de sus oficinas en toda la República Mexicana. Llevamos en nuestro ADN los valores que nos distinguen. Honestidad. Cordialidad. Lealtad y entrega personal. Respeto a la dignidad de las personas. Transparencia. Solidaridad. Equidad. Somos una de las emisoras nacionales que en 2019 tuvieron los mejores rendimientos en la Bolsa Mexicana de Valores, brindando confianza y solidez a nuestro país. Somos una empresa comprometida con México, que asume su responsabilidad social apoyando organizaciones y difundiendo una cultura de valores y prevención de accidentes. Cuálitas son nuestros agentes, amigos y socios de negocio con el mismo compromiso de llevar a la sociedad seguridad y tranquilidad, permeando cada vez más una cultura de aseguramiento en México. A mí me da toda la tranquilidad del mundo de que cuando a un cliente yo le digo tu mejor opción es Cuálitas, yo sé que da mejor opción. Porque no nada más es dar buen servicio, sino darlo bien y rápido. Y esa garantía que te da Cuálitas te hacen que tú como agente digas puedo tener un cliente toda la vida y esto me va a ayudar a que él me recomiende con otras personas. Nuestro propósito y razón de ser es muy claro. Aseguramos autos, cuidamos personas. Cuálitas. Compañía de seguros. Compañía de seguros.